Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí Solo buscaba algo de paz, despierto cada día en medio de un huracán Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no, 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 no Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, no, no La casa sobre mí se derrumba, al portero no me puedo encontrar No se puede tener que ir a ni escuchar, no aguanto en este lugar Vete en una costelera, un trueno, un terremoto y un volcán Sí, y tendrás esta escalera Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no, 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 no Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, no, no